¿Qué tal? Bienvenidos a un breve boletín informativo de Terraza de Noticias. Pedro Domínguez Brito, hermano del ex precandidato presidencial Francisco Domínguez Brito, renuncia como miembro del Partido de la Liberación Dominicana y de su Comité Central, alegando que en esa organización se impone el dinero sobre los principios. Y en las internacionales activistas arrojan tartas al rostro de la figura de cera del rey Carlos Tercero. Todos los detalles de estas y otras informaciones en la emisión nocturna a las 10. Les esperamos.